¿Cuáles son las tareas que podría asumir la educación política hoy en un contexto marcado por el coronavirus? Entre todas las tareas que seguramente se siguen haciendo y sobre las que se sigue escribiendo y sigue habiendo investigación, quiero señalar tres. La primera, la de hacer evidente que las crisis económicas, políticas, sociales que estamos viviendo a causa del COVID-19 no tienen su origen en la pandemia misma, sino que obedecen a situaciones políticas. Las políticas económicas, culturales del orden nacional e internacional que debemos analizar y sobre las cuales vale la pena pensar si hay alternativas posibles de transformación. Una segunda tarea es la de no perder de vista que, aunque es urgente mantenernos informados sobre lo que pasa a propósito de la pandemia, también es importante informarnos y pensar críticamente lo que está pasando en el orden nacional en temas como la aplicación de los acuerdos de paz, la implementación de los acuerdos de paz, como la situación de los líderes sociales, como lo que está pasando en torno a la idea de memoria histórica en este país, lo que está pasando con las voces de las víctimas. Una tercera tarea que podría asumir la formación política hoy, la educación política hoy, es también la de mostrar, analizar, hacer visibles experiencias de paz que siguen aconteciendo y que han acontecido antes de que esta pandemia nos pusiera en esta situación. Experiencias que algunas pueden estar directamente relacionadas con el conflicto armado y quizás otras están relacionadas con la construcción de lazos sociales, con la solidaridad, con la idea del cuidado del otro. El asunto de la formación ciudadana me fue conduciendo a temas relacionados con la educación en derechos y la educación para la paz. Y también a partir del estudio sobre estos campos con un componente de indagación empírico, fui llegando a los temas de la memoria histórica, sobre todo a la relación entre memoria histórica y educación. No porque la memoria histórica sea enseñable, que uno puede enseñar historia reciente, sino porque los procesos de construcción de memoria colectiva y de memoria histórica, especialmente con personas que han padecido situaciones relacionadas con la violencia política, en el contexto colombiano por supuesto en relación con el conflicto armado interno. Pues de alguna forma cuando se organizan sobrevivientes o testigos o personas que han sido afectadas directamente, se convierten ellos mismos en gestores de memoria y muchas veces también en constructores de paz. El proyecto en el que he estado últimamente es un proyecto que se hace con la organización MAFAPO, Madres de Falsos Positivos, y ha implicado una experiencia muy interesante, una experiencia de formación en construcción de relatos alternativos al relato doloroso que les ha permitido a las madres sostener sus demandas de justicia ante la justicia especial para la paz, sino poder generar unos procesos educativos, en eso ha consistido el proyecto en el que ellos pueden contar su historia de otra forma y otro tipo de historia, entonces a través del arte, específicamente a través del grabado, las madres han hecho un proceso que hemos podido acompañar con estudiantes de artes visuales y con un colega, profesor de ese programa, que ha significado enseñar la mediación del grabado para que ellas puedan contar una historia que no han contado, una historia de reivindicación de la vida, una historia en la cual ellas también son capaces de crear, son capaces de construir, son capaces de proponer. Me parece que la formación política hoy tiene un lugar y tiene una veta que explorar en esos pequeños gestos de solidaridad que vemos a diario, que nos ayudan a recordar que la paz, que la justicia, que la idea misma de lo político, pasan por el cuidado del otro.